En el Cuerpo de Colombia, el río Magdalena podría considerarse su arteria principal, un río joven si se lo considera desde la perspectiva de las eras geológicas, con un sistema de drenaje que abarca un cuarto de la nación y fluye de un extremo del país al otro, atravesando una variedad asombrosamente diversa de paisajes de glaciares y volcanes de picos nevados, bosques de nubes y páramos saturados de lluvia. Alimentado por lagos e incontables arroyos montañosos, el río cae a una enorme llanura que antiguamente estaba cubierta de bosques tropicales, pantanos poblados de caimanes y corrientes habitadas por manatíes. Regados por toda la cuenca de la Ribera Baja, hay literalmente miles de humedales resplandecientes, algunos del tamaño del cielo. De hecho, todo el Magdalena es un mundo de agua que de ahí viene con cada temporada, haciendo que el río desborde sus flancos y llegue así a besar tierras que pueden estar a 80 kilómetros de distancia, mientras que su estuario se expande para abarcar y definir, tanto geográfica como hidrológicamente, por no decir también económica y culturalmente, a toda la costa colombiana. El boga y el boga, boga, preso en su aguda piragua y el remo, rema, 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 interroga el agua. Puerto de oscuros brazos, de oscuros brazos abierto, puerto de oscuros brazos, de oscuros brazos abierto, niño de vientre abultao y ojo despierto, niño de vientre abultao, hambre, petróleo ganao, el boga, boga, calzao, el boga, boga, callao, el boga, boga, calzao, boga, cazao, boga, el boga y el boga, boga, preso en su aguda piragua y el remo, rema, rema, interroga el agua, el boga y el boga, boga, preso en su aguda piragua y el remo, rema, rema, interroga el agua, el boga y el boga, boga, preso en su aguda piragua y el remo, rema, rema,